Eres verdad los cien millones de pesos a la... ¿Cuál es el millón? Lo que tú publicaste en tu cuenta de tu estudio En el cuerpo, ¿cuál es el público? Ay, me acuerdo si has hablado loco, ¿tú te vas a ver hoy? Porque pero tú te hablas demasiado, no vas a darle nomás De tener los correos, porque tú le estás faltando Tú crees que estamos en la selva y que tienes cien millones en el banco de la selva Tú no tienes billetes, en un caso de 2017 Hoy yo no te aconsejo porque todavía te aprecio Como es un carro de daño que el confort no tiene para el resto Bajo el público, todo el tiempo cerro, no ha costado el mundo Porque tú te preocupas, tú eres hermano El problema es porque tú te regalas de música Me posee tu amor a tu hijo Deja de amor, mi padre, mi hija Que a los bravos y tu querido presentarte con una silla Tú no pillas Tú lo que tenés sorpremenes, te dan una actuvilla Tú me lo que falta el chiquito, yo no sé lo sé en el alma Yo no estoy viendo el edificio, me vendiendo ropa Tú siempre son chobas Y ahora le compré una tienda y la juana sale de copas Nosotros hablamos Dejamos que hable el dinero Y nosotros nos saludamos Siempre nos saluda primero Ahora me sale pa' que te hagan Pues te me lo hay ganado Yo no tengo humildad Y ahora no sale pa' que te hagan Es que estamos burlados Estamos en la humildad Esta guerra comenzó No está muy tiempo de acción Es que la veo a la socio Si yo lo chiste lo pierdo No quiero negocio Es que tú no corres socio Pero porque tú no sales de los milos Es que tú no eres de nana niña ¿Se imaginaste yo que soy maravillosa? Se tira por el mundo y te contigo que yo mire Yo no perdoné si yo mire No compadre yo en amor El enemigo Porque tú maca Porque mi cuerpo es muy bien Cuidado con mi chacha Mi mamá te deja el chucha Tanto claro que tu mira Ni siquiera te imaginas lo que cuenta mi peja Con siempre tú no sirve Sabemos que demonias Te quiero ver de humilde Por la falta de demonias Con siempre tú no sirve Sabemos que demonias Te quiero ver de humilde Por la falta de demonias Nosotros no hablamos Dejamos que hable el dinero Y yo siempre nos saludamos Primero Ahora me sale pa' tu te amane Ahora me sale pa' tu te amane Ahora te encuentras Yo me lo he ganado Yo no tengo humilde Y ahora no salí pa' que te amane Que estamos volao' No andamos en humildad Yo Toxicro La fucking máquina de Gotorra Yo no andré en esa man Yo te rompo, tengo no o no Tu no eres dino Ajá, Kronx, lo insuperable, del Punto Rojo, Ginomo, P1, DJ Sao Mi, Prociendo, Pumaski, M.I., Carlos Roblegui, Rampre Millones, El Yagua, Javi, Resta, Ajá. La línea mía musical, el hombro no pa' línea. Deja eso, Chau, no puede contar sin cambio, esta planita no está teniendo, vamos, vamos, vamos. ¡Gracias!